La cumbre mundial de comunicación es el evento más importante que se produce cada año en materia de comunicación política. Yo me preparo muy bien, siempre trato de innovar en mi participación y esta vez voy a hablar en mi conferencia precisamente de las condiciones que debe acompañar a un estratega ganador. Lo más difícil en una campaña es lograr que el candidato no se involucre de una manera que pretenda dirigir el proceso de la campaña. Gracias por ver el video.